Gracias por estar en sintonía de Express News Noticias. En materia nacional, la información que destaca tiene que ver con la llamada crisis de la pigmanía, que consiste en el ausentismo laboral por personas que han estado en contacto con otras que dieron positivo por COVID-19. En este sentido, el gobierno decidió ampliar la lista de los trabajadores considerados críticos para que se eviten el confinamiento que establece el Sistema Nacional de Salud de 10 días. Los trabajadores ahora en adelante podrían tener que realizar pruebas diarias de COVID-19 para evitar el confinamiento. Entre los sectores que se están incluyendo en la lista de áreas críticas se incluyen los de las comunicaciones, las defensas, las prisiones y el espacio aéreo, entre otros. Desde ahora y hasta el próximo 16 de agosto, los trabajadores de los sectores críticos que reciban el mensaje del Sistema Nacional de Salud ordenándoles el confinamiento podrán hacerse pruebas diarias de COVID-19 para seguir laborando. En este sentido, el gobierno anunció que se agregarán 1.200 centros de pruebas de COVID-19 en Inglaterra, aumentando de esta manera el número a más de 2.000. Esta nueva medida fue acordada ayer en una reunión del Comité COVID-19 y busca, entre otras cosas, evitar la interrupción de los servicios cruciales, según un comunicado emitido por el gobierno. La exención durará hasta el 16 de agosto, cuando se espera que el gobierno anuncie que las personas doblemente vacunadas contra COVID-19 puedan evitar el confinamiento. Hasta el momento se han instalado 800 nuevos sitios de pruebas de COVID-19 para ser usados en sectores como la policía, los bomberos, el personal de depósitos en los supermercados, entre otros trabajadores. Esta medida extraordinaria se dio luego de que varios sectores advirtieron sobre la escasez de personal causada por el confinamiento de 10 días que rige en la norma de COVID-19. Estas medidas también se dan en momentos en que los casos por COVID-19 han bajado a los 25.000, según muestran datos más recientes. Desde la aplicación del NHS COVID-19 en Inglaterra y Gales, se enviaron hasta el 15 de julio pasado más de 600.000 alertas de rastreos de contactos en los que se les aconsejaba a los trabajadores que se confinaran durante 10 días. De esta manera, las pruebas diarias para los sectores críticos en Inglaterra se lanzaron como una alternativa al confinamiento para los trabajadores que comenzará a funcionar esta misma semana. En este sentido, el secretario de Salud, Sajid Javid, dijo que a medida de que aprendamos a vivir con el virus de COVID-19, seguiremos haciendo todos los esfuerzos para lograr que se rompa la cadena de transmisión y se detenga el virus. Y agregó que las pruebas de contacto diaria jugarán un papel vital en esto, ayudando a minimizar el potencial de interrupción causada por el aumento de casos mientras se mantiene protegido al personal.